¿Qué tal, cómo están? Muy buenas noches. Mientras haya en Cuba una sola persona en pie contra el látigo de su verdugo, este que por 62 años le ha quitado todo sin recibir nada, más que hambre, humillación, represión y falta de libertad, este programa, los compañeros que lo hacen posible y esta servidora, vamos a seguir poniendo nuestro granito de arena para que nadie se confunda o intente confundir la realidad que vive la isla, esa que está sometida a la más casposa y sanguinaria narcodictadura del continente. La dirastía de los Castro, que como reyes sin corona ni capa de armiño, siempre han sometido y vivido a costillas de su pueblo, exportando miseria con boina y verde olivo, el heredero de un reino de terror. Ahora ha convertido en momia que con su corte de bufones mueven los cascabeles para violar una constitución tan aplastada como su gente, enterrando artículos, y me he dado a la labor de buscarlos en esa constitución, como el 54, que estipula que el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. O por ejemplo, el 56, que reconoce los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos. O el 51, que establece que las personas no pueden ser sometidas a desapariciones forzosas. Hoy estoy emocionada hasta los huesos, cuando me confirmaron que a través de un valiente grupo de jóvenes activistas que están asociados a más de 20 organizaciones dentro de la isla, este humilde programa pasó ayer como la pólvora desde Holguín hasta La Habana, provocando incluso las lágrimas entre aquellos que a pie de lucha se sienten solos, que puedan escuchar lo que no pueden decir no tiene precio. Mostrarles que afuera, aquí, hay un exilio que por 62 años y de generación en generación se ha ocupado de mantener viva la llama y el deseo de regresar a su Cuba libre. Aunque muchos se hayan ido sin haberlo logrado, aunque otros se lanzaran al mar y en busca de esa libertad encontraran la muerte. Hoy más que nunca, sin acentos ni fronteras, con la misma identidad que une la solidaridad y la decencia, tenemos que seguir mostrando estas imágenes que nos llegan, los testimonios de los que vencieron el miedo y a pesar de la violencia buscan un poquito de internet para mostrárselo al mundo. Porque por mucho que este infame Díaz-Canel y sus secuaces traten de acallar sus voces, poniendo en la calle toda su maquinaria de represión, secuestrando, golpeando, asesinando a quemarropa, tratando de hacerse pasar por civiles para crear el caos dentro de las manifestaciones, esa huella y ese sello de cobardes ya está demasiado visto. Y hay que seguir denunciándolo, porque cuando la hipocresía y el cinismo se alían con el silencio, no hay justicia, solo cómplices. Cuando los intereses superan los motivos, las buenas intenciones o las condenas nunca van a dejar de ser promesas y no las realidades que el pueblo necesita y por las que aún sigue en pie bajo el azote de esta dictadura sanguinaria y por las que nosotros, desde este espejo y este canal, vamos a seguir a su lado. Comenzamos. Bueno, pues seguimos también nosotros a pie de lucha, conversando con ilustres invitados y tratando de establecer esa comunicación con la isla que vamos a lograr, si Dios quiere, en nuestro programa. Para eso quiero presentarles ya a mis invitados del día de hoy, Roberto San Martín, actor, influencer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos también a Ángel Santi Esteban, que es escritor, expreso político y se encuentra en La Habana. Muchísimas gracias también por acompañarnos, Ángel. Ángel, ¿me escuchas? Bueno, pues mientras mis compañeros me dicen que tenemos esa comunicación establecida con Ángel para poder conversar durante el programa, yo quisiera primero preguntarle a Roberto San Martín, tú has vivido muchos años en España, ahora estás aquí en Miami, cuéntanos cómo estás viviendo este paso de gigante que está dando la isla. Bueno, con una mezcla, creo que como todos, de alegría, porque el pueblo al fin se dio cuenta de que tiene el poder de salir a las calles y de hacer recular a la dictadura, y con una mezcla de alegría con tristeza, porque se están haciendo visibles las sospechas que siempre hemos tenido, que la dictadura es capaz de hacer cualquier cosa por mantener el poder de asesinar, de matar, de abusar de mujeres, de niños, no tienen ningún tipo de escrúpulos, y esas son las cosas que nublan un poco esta victoria del pueblo, que yo creo que es por lo menos perder el miedo y salir a las calles. Yo lo que creo que es de alguna forma incomprensible, es un poco este cinismo en el que nos vemos envueltos, si ustedes me van a permitir que se lo diga así tan abiertamente, donde, sí, una muerte triste, no deja de ser una muerte desgraciada, un asesinato, como lo quieran llamar, pero de un delincuente como George Floyd, por ejemplo, levantó conciencias, levantó reglas, hizo que se viera de otra forma el mundo, y 11 millones de cubanos que llevan 62 años a 30 minutos de la Florida siendo masacrados por este régimen dictatorial, hacen falta todavía más justificaciones para hacer algo, no les da la gana, no quieren hacer nada. Porque es una dictadura, pero es una dictadura de izquierda, es una dictadura que ha vendido una imagen al mundo entero, y que el mundo entero se la ha tragado, porque se la ha querido tragar, de pueblo feliz, pueblo que apoya a ese gobierno, que no es un gobierno, no es una dictadura, como ya dije, y George Floyd, en ese caso, era una causa que se la tomaron los oprimidos, los discriminados, supuestamente... ¿Una excusa? Una excusa, una excusa, simple y llanamente, para... Aquí hay 11 millones de excusas. Exactamente. Y no pasa absolutamente nada, y eso es preocupante. Fíjense, hoy, a ese respecto, y tengo aquí la nota, porque no quería que nadie piense que... Black Lives Matter, que nació precisamente de una protesta, se alinea con La Habana ante las manifestaciones de Cuba. Y este es el Twitter que mandó Marcos Rubio, que es maravillosa, que dice, mi oficina está lista para ayudar a estos líderes de la organización Black Lives Matter para que puedan emigrar a Cuba. Y yo diría lo mismo, mi querido amigo, con todos estos individuos que en Hollywood levantaron su voz contra los oprimidos y contra los derechos y con que somos un pueblo racista y somos... ¿Dónde están todas esas voces ahora para luchar por la libertad de los seres humanos que están en esa isla? Exactamente. Es que es muy cool salir a defender a un asesinado por la policía, que indiscutiblemente es un asesinato, pero George Floyd era un delincuente e indiscutiblemente eso es un hecho, una persona que había delinquido en varias ocasiones, pero no es tan cool defender a un pueblo que está siendo reprimido salvajemente por una dictadura de izquierda. ¿Sabes el qué? Shame on them. O sea, yo me avergüenzo como nunca de tener que vivir como periodista lo que estoy viviendo. Exactamente. Donde esas voces que fueron tan proclives a salir a los grandes titulares y a los grandes medios estén guardando silencio, siendo cómplices de lo que está pasando con ese silencio. Pero vamos a pasar con Ángel que está en La Habana, a ver si ya hemos logrado tener esa comunicación con el que es tan importante para nosotros. Ángel, a mí me gustaría que viéramos primero, si te parece, qué fue lo que dijo Díaz-Canel en el día de hoy. Porque dentro de esta burbuja de surrealismo, esto no tiene precio. Estamos llamando a la paz, al entendimiento, a seguir potenciando a la revolución por su concepto de justicia, que es como ganó la revolución. La revolución la vamos a defender hasta las últimas consecuencias, eso es una convicción. Hacemos un llamado a la solidaridad, a la responsabilidad social, a la armonía, a no dejar que el odio se apropie del alma cubana y que otros introduzcan el odio en el alma cubana. El alma cubana es un alma de bondad, es un alma de solidaridad. Miren ustedes, yo no necesito hoy brújula, necesito colirio, porque me tengo que frotar los ojos así como que a dos manos. Hablando de concordia, de paz, de unidad, de armonía, Ángel, ¿qué te provoca? Bueno, realmente, bueno, un abrazo a Robertico. Un abrazo a los hermanos. Hoy, realmente, es un cinismo de concurso, es una manipulación. Bueno, lo que les enseñó Fidel Castro es lo que ellos están haciendo, hacer de todo lo que han perdido, hacer de la derrota una victoria, eso es algo que es normal en 62 años, todas sus derrotas la convierten en victoria y eso es lo que están haciendo ahora. Ellos saben que han perdido, que están derrotados, pero quieren aparentar una victoria. Y el cinismo de olímpico, a Pekín está ese de cinismo. No, 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 pero es una cosa de verdad que es de verdad de frotarse los ojos en serio. Ángel, ¿cómo estáis viviendo la represión en estos momentos? En un caso como el tuyo, que ya has sido reprimido, que eres expreso político, que me imagino que eres uno de los estigmatizados por este régimen, ¿cómo estás viviendo estos momentos de represión? Mira, desde el lunes han hecho cuatro intentos, cuatro operativos para secuestrarme. Yo me he dado cuenta, antes de llegar, me he percatado de las patrullas que tenía escondidas y no he caído en la trampa y me he logrado ir. Desde el lunes me escondí, tenía una situación para el martes. Desde el lunes estoy escondido, estoy viviendo a ocultas. No salgo a la calle, solo escucho sirenas, sirenas de patrullas que pasan de un lado a otro. Tengo a Camila Costa en estos momentos detenida. De eso quería preguntarte. Estoy ganando tiempo, estoy ganando tiempo para hacer todas las denuncias. Camila Costa, para la persona que no sabe, es la corresponsal de ABC, también estaba en Cubanet, y fue retenida cuando se acercaba con su padre a hacerse una prueba, creo que fue el lunes. ¿Qué se sabe de ella? Porque en un principio se le habían puesto cargos, y cargos muy serios. Yo no sé si en estos momentos este maravilloso desgobierno español que tenemos ya se ha puesto en comunicación con el embajador y están haciendo cualquier gestión para que traten de liberarla. Mira, la habían acusado primero de atentado al Estado. Sí, traición al Estado. Sí, ahora la acusaron de desacato y de asorten público. Ella hoy, hoy supimos, a través de una detenida que salió, que estaba en la celda con ella, mandó aliento, que nos abrazaba, que estaba bien, que no sufriéramos, que eso era lo que ella había elegido. Cosas así, de mucho aliento y que nos ha sorprendido toda la fortaleza que ella tiene. Bueno, se une a nuestra mesa Ramón Saúl Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros en Movimiento Democracia. Pero antes de entrar en el tema, en este mundo surrealista, en esta burbuja que yo digo que estamos, después de lo que estamos recibiendo de allá, yo quisiera sumar también las declaraciones de Manuel Marrero, del primer ministro, no tienen desperdicio. Que es autorizar, excepcionalmente y con carácter temporal, la importación por la vía del pasajero, es decir, el equipaje acompañante hoy en el viaje, los alimentos, aseos y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles. Esto es una medida que la estamos tomando hasta el 31 de diciembre. O sea, échame pan y llámame tonto. Usted se trae, usted sus todas, sus gusanos y la libertad de más, por cierto, la metemos en una maleta. Esa es una migaja y está diseñada para que comiencen los viajes y ellos ganan dinero con los viajes y con la cuarentena que obligan a los viajeros a hacer y pagarle 600 dólares al régimen. Tienes que tengas tu vacuna o no tengas, todo el mundo tiene que estar con el certificado de que no tiene COVID. O sea, es una medida económica a favor de ellos y se están presentando nuevamente como si fuera algo favorable al pueblo de Cuba. Ahora, Ramón, yo por ejemplo que no soy cubana, yo digo que cualquier persona, sin importar su identidad, se tiene que poner del lado de la decencia y del lado correcto de la historia. Ustedes, sin embargo, son exilio. Son personas que desde hace 62 años luchan todos los días por volver a regresar o por regresar a una Cuba libre. ¿Cómo han tomado este paso de gigante? En el pueblo de Cuba en este momento hay, como siempre, ha habido mucha gente muy valiente. Y lo que pasa es que ha sido tan cruel el régimen que ha ido diezmando las filas de la gente que han atrevido a confrontarlo. Pero ahora son muchos. El pueblo de Cuba está perdiendo el miedo que le insertaron en el tuétano. Y ha salido a reclamar a través de la lucha cívica sus derechos. Y lo único que le puedo decir a Díaz-Canel es que mejor que comience a preparar las maletas porque esto no tiene regreso. Puede que lo aplaquen, puede que la gente se tenga que replegar hacia sus casas como en una lucha cualquiera. Pero prepárate, Díaz-Canel, porque cuando regresen de nuevo te vamos a ver corriendo por tercera o cuarta vez. Hoy estaba hablando con un compañero de un equipo de investigación fuerte en España, de una cadena en España. Y me contaba que el piloto, uno de los pilotos de Raúl Castro, ya estaba desde el domingo en una de las casas de seguridad. Ahí, perpetuo, para uno de los Falcon que tienen, que además me pasó hasta la matrícula del dichoso Falcon. Me dijo, para que lo des, para que veas que es cierto. Él está en esa casa de seguridad esperando que pudiera pasar algo. Eso significa varias cosas. Una de ellas, y es la principal y es la prioridad, es que se perdió el miedo y el miedo cambió de bando. Ellos tienen miedo. Hay una fricción, hay una fragmentación en la pierna de ese gigante que les hace perder el control sobre el pueblo. Y eso les va a ser muy difícil recuperarlo. Y es lo que ellos esencialmente han tenido como instrumento para mantenerse en el poder de 62 años. Lo han perdido. Claro que sí, además, no solo el pueblo ha perdido el miedo, sino que el miedo lo tienen ellos ahora. Y se ve en los videos como la gente le grita a la policía, como la gente habla con la policía y le dice cosas. Y la policía es incapaz de reaccionar. Yo nunca había visto eso. Es una cosa que me eriza, de verdad, ver a la gente enfrentados a los oficiales de la ley sin miedo y mirando patrullas y haciendo las cosas que están haciendo. Y creo que con una vez que se pierde el miedo, no hay vuelta atrás. Yo me reía hoy porque esos famosos actos de repudio, los que ustedes saben muchísimo que se hacían, que hace la represión. Ayer se dio el caso de repudio a la inversa. Es la primera vez en la historia que se dio el caso de un acto de repudio contra una chivatona. Y no hubo violencia, pero la pusieron, vamos, a caerse de un guindo. Pero no solamente contra la chivatona, contra Ramiro Valdés, el represor principal de Cuba. Sí, señor. Y yo creo que eso va a continuar sucediendo. Yo me imagino que ya Ramiro Valdés no se atreve a salir nuevamente así. Y Díaz-Canel se equivocó pensando que le iba a pasar lo mismo que cuando el 5 de agosto Fidel Castro se apareció, después de controlada la situación, a hacerse el héroe allá en el malecón. Ahora se apareció Díaz-Canel y terminó con unos cuantos nombretes de estos que ahora se incluyen. Y por cierto, a la momia no la han sacado. Nadie sabe dónde está Raúl. No, Raúl salió a intimidad. El primer día, o sea que era una reunioncita. Claro, lo tienen ahí para eso, pero yo me imagino que ya la gente no se siente intimidada con él. Este video me lo pasaron esta tarde y les pedí que lo pusieran porque están tirando realmente a la gente. Y esto es una realidad. O sea, este señor que dice que no hay represión, están disparando a quemarropa contra el pueblo. Bueno, y además tuvimos información hoy que están sacando a los presos con sentencias reducidas y para golpear a las personas y los dejan salir, les cancelan la sentencia simplemente para que golpeen a la gente. Además, ayer estábamos dando también la noticia de que los jóvenes que estaban en el servicio militar obligatorio, que no es que quieran, les habían dicho que o salían a reprimir a sus hermanos o les quitaban la posibilidad de seguir estudiando una carrera. Pero además, hoy esto ha ido más allá porque los jóvenes que estén cerca de esas edades también están siendo separados de su familia. Vamos a escucharlo. Los reclutamientos de los jóvenes que estaban próximos a ser llamados por el servicio militar obligatorio en Cuba se estaban sucediendo en La Habana a raíz de que ya se les estaba quedando corto al régimen el reclutar a los miembros del partido y a las reservas de cuadros para integrar estas turbas de respuesta rápida. El 95% de las familias se negaron a incluso a recibir este tipo de citaciones para llevarse a estos jóvenes para las turbas y empezar a reprimir violentamente a la sociedad civil. Bueno, pues ¿qué me pueden contar de esto? ¿Eso es un síntoma de que no tienen tanto control? Por supuesto que no. Hay unas imágenes además de unos niños vestidos de militar, pero niños, niños, estoy hablando de 15 años que no levantan 100 libras del suelo y los han puesto en primera fila a defender de la gente del pueblo, a atacar al pueblo. Niños que no tienen ningún tipo de personalidad, que no tienen ningún tipo de fuerza, que miran para atrás y dicen pero porque yo estoy aquí, están utilizando, están sacando lo peor de sus almas, están haciendo lo peor, están haciendo métodos de cuando los nazis, de cuando los... yo no he visto algo así en mucho tiempo y no pensé verlo nunca. Ramón, yo quiero preguntarte, estabas viniendo para acá cuando nosotros estábamos abordando que yo me frotaba los ojos pensando cómo había reaccionado este país y Hollywood y toda esta gente en teoría defensores de los derechos humanos con el asesinato, muy triste por supuesto de George Floyd, pero que era un delincuente y no hacen absolutamente nada con 11 millones de cubanos inocentes que están en la isla desde hace 62 años y siguen buscando excusas. ¿Qué se puede esperar? ¿Cómo va a reaccionar el exilio? ¿O nuestros congresistas y senadores cubanoamericanos que están haciendo también el intento pero que no son escuchados por este gobierno? Bueno, la primera cosa es mantener cohesión como pueblo y tener muy definido qué queremos. La segunda cuestión es prepararnos nosotros para que nadie se tenga que morir por nosotros y no luchar nosotros. La tercera cosa es que hoy hubo una resolución bipartidista del Congreso de los Estados y eso incluye el Senado y la Cámara condenando lo que está sucediendo en Cuba y también dándole solidaridad al pueblo de Cuba a pesar de los ataques que está recibiendo Bob Menéndez. Bob Menéndez siempre ha sido una persona vertical en contra de ese régimen. Yo soy testigo de eso porque con las flotillas democracias Sí, el señor Díaz Balano lo dijo también. Con las flotillas democracias siempre nos apoyó, se pagó con Clinton, siempre nos apoyó y ahora es la pieza de contención de cualquier política y el presidente ha dicho que va a basarse en los derechos humanos, va a consultar con el exilio y con Bob Menéndez. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ya Bob Menéndez ha dicho que no va a haber una intervención. Sí, pero esa es la realidad. La realidad, o sea, él lo que está diciendo no es que no la va a ver, no es que no la quiere, lo que está diciendo es ¿qué pasó con Venezuela? ¿Qué pasó con Venezuela? Es la pregunta del millón. ¿Quieren hacer algo realmente? Que se puede hacer muchas cosas y nosotros también. Pero no sé, y yo, mira, yo te digo algo y te lo voy a decir aquí. Va a llegar el momento en que tenemos que salir los cubanos dentro y fuera de Cuba masivamente a demandar nuestros derechos, como está pasando dentro de Cuba, y a participar con nuestra gente allá. Y para eso tenemos que prepararnos aquí. Pero tenemos que tener cuidado, no enemistar a los que están haciendo algo, y me refiero a nuestra gente, Marco Rubio, Bob Menéndez, todos los demás, para presionar a la administración. Si la administración diera un paso, te lo voy a decir que no lo he dicho públicamente, pero lo he hecho, he tomado la decisión. Si esta administración da un paso de conciliación con esa dictadura, yo me declaro huelga de hambre, como lo he hecho anteriormente, por un barco por los derechos de los cubanos. Yo quisiera que no fuera así, por lo tanto les tiendo la invitación a que no hagan eso, que se pongan siempre de parte del pueblo de Cuba. Bueno, programas así se hacen demasiado cortos realmente, Ramos. Hay que no dejar enfriar ni las cosas dentro de Cuba ni aquí. Hay que presionar al mundo para que el mundo apoye a Cuba. Y tenemos que unirnos, tenemos que entender que todos unidos podemos, que los de aquí y los de allá somos un solo pueblo y que estamos luchando por lo mismo, para adelante, sin miedo, con organización y sin locura. Y los granitos de arena a veces hacen montañas, así que está de cada uno de nosotros poner el nuestro. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos mañana. Gracias. Gracias.